Música Buenos a todos mis queridísimos suscriptores y suscriptoras Bienvenidos a un nuevo... Perdón, ¿qué he dicho? Suscriptores y suscriptoras Eso no es broma Me arde por dentro el cuerpo Todo me arde Mal, mal, todo mal Todo, todo mal Muy buenas a todos mi queridísima manada Ahora sí, joder Ahora sí, joder Pito No sé qué viene eso, pero me ha salido de dentro Así que por algo será Vale, estaréis viendo que ahora no estoy por el lobby Bueno, espera, creo que cuando corté el vídeo ya no estaba en el lobby Bueno, no sé Me he pasado una hora y 60... no Y 58 minutos Pateándome el puto mundo como un zoom normal Pa' encontrarme un sitio lejano Donde hacer la base Y no es coña No es puto coña Es más, este sitio me lo he cogido en plan Porque está lejos, no hay bases cerca que yo haya visto La base más cercana está como literalmente a media hora andando Y ni siquiera está habitada Al menos ya no Es más, esto genera por el mundo No es coña, o sea... Esto se ve puto fabricando el ca... Tócate los huevos Esto estaba puto lleno de agua He tenido que vaciar lo de agua de los cojones Porque había agua por todos lados Y mirad No he tocado nada Esto sigue como estaba Está hasta el puto aldeano Con el aldeano zombie al lado Y la bicha esta Que por cierto... Oye, una poción También he visto el tema de los precios Tengo más dinero que antes Pero en realidad yo tenía 6.000 o 9.000 y pico y algo Lo que pasa es que me he gastado dinero en comprarme una esponja Que he perdido Perfecto Se me han roto las botas Y se me rompió el casco Esto lo conseguí de camino para aquí Maté a un zombie Y me he tropeado su puta perchera Y dije, ah, pues de puta madre Esto se supone que es para... Para reclamar lugar Pero como no tengo ni puta idea de cómo funciona No lo toco De momento Estos son... ¿Cómo salís la luz? Ah, joder, claro Se ha apagado esto No, mal que ya no haya luz Joder, soy imbécil Que susto me he dado yo a mí mismo Soy idiota Tengo una cueva allá atrás También Donde haré mi base A ver, la base estará afuera y estará adentro Tendré más protección Más que nada por proteger Y no es coña cuando os digo Que literalmente llegué hasta aquí Usando una puta barca Es más, ahora que me doy cuenta Tengo un problema Bajar es fácil Porque te metes una hostia y ya está Pero ir a subir Ah, mira, puedo subir por aquí Aunque no sabía decirte si esto optaba No sabía decir si esto optaba Yo vi eso También es que había una pedazo de nevada Que apenas se había una puta mierda ¿Sabes? Pero... Pero bueno Llamen a una puta subidita Ahora voy a por maderita Antes que nada Este árbol es muy grande No me lo tengo Hasta el árbol es un poco lejos de la base Más que nada Para no indicar a la gente Que digan Hostia, mira Aquí hay una casa Vamos a darle Vamos a darle por culo ¿Sabes? Más que nada por eso Anda Si se sube el forrajeo Estarándolo Como un hijo de puta ¿Se me ha quedado madera? No Vale Hostia Este hoyo yo no lo había visto Cacho hoyo, cabrón Tengo la sensación de que si Cabo muy mal Y me pongo a hacer mira Dentro de mi propia base Voy a llegar ahí seguro Y eso no es agradable Porque como a un jugador Que no creo Le de por viajar Para buscarse un lugar Decente Onde hacerse una base Porque ya os digo yo Que no es fácil Literalmente No sé cuántas barcas Me habré hecho ya En cuántas islas Se habré abandonado No, perdón Continentes Se habré atravesado enteros Solo para ver De que no hay Ni un solo sitio decente Y no es coña Más maderita Perfecto Con esto yo digo que Me podría fabricar Una escalera para abajo Ya está Ya que estoy Vamos a ver lo que es estos Esto Colocamos Me cago en mi puta vida Colocamos esto aquí Vale Yo creo que Con lo que tengo ahora mismo Me basta y me sobra Con 28 Vale Lo estoy viendo bien Y creo que no Me necesitan más de 28 Mierda He caído mal Por culo Mejor así me sobra Agilidad Cuestión ¿Dónde me quiero hacer la escalera? Por aquí mismo ¿Dónde? 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 Esperate, ¿cuántos hay? 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora toca volver a subir ¿Qué coño le he dado? ¿Se ha puesto esto solo? Esto acá Esto acá Esto acá Estamos llegando arriba Hasta que yo no llegue Y arriba no me va a dejar A ver, 1, 2, 3 Sí, perfecto Es tontería lo que voy a hacer ahora Pero me la suda Bueno, no es tontería porque Como tengo que construir muros y su puta madre Pues es algo que me renta Ahí está Con esto Ahora cogemos esto Lo ponemos aquí Y me... Ahí está Qué bonito Me cago en tu puta madre ¿Por qué? Pues no tengo ni idea Pero me cago en tu puta madre Ah, ya sé que quiero Vamos a tocar un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Hostia, para viajar al punk ¿Qué era? Quiero mirar una cosa Y más que mirar es farmear Minera No Joder Ajá Carajo No carga No Uy, esto no lo había visto Subastas coliseo de clanes Coliseo hay Clanes allá ¿Qué coño Es eso? La maquina Ah Soy Steve What the fuck Se ha metido alguien en el Discord Eso han escrito por Discord Que también podría ser De tanto 58.000 Putos Discord 700 Me he petado el El puto PC Ahora ¿Qué cojones? No se Me he dado todo Discord En plan Con una mierda Nada Lo que me sorprende Es que te puedas casar En el puto servidor O sea Te puedes casar Con otro jugador No sé si servirá De algo En plan Como No Hostia Esto no lo había visto Hay que algo más Un portón al Nether No mames Me voy a Nether ¿Y a Lenn también? Espera El Nether está Que tengo que hablar Con el Piglin Espera El Nether Con el primer Tengo un mal presentimiento De la muerte perecedera Que me viene Lo que no entiendo Es por qué coño Ahora soy Steve Steve Madre mía Soy un vecino Ahora no entiendo Por qué cojones Yo soy Steve Cuando hace un momento Yo literalmente Era Pues joder Mi puto personaje No entiendo Bueno, ven por culo Da igual Pues soy Steve Nada Que les casquen Cerdo Llévame al Nether Hostia Que estoy en el Nether De verdad Joder Ni se te ocurre Disparar Que se me da mal Esquivar Hijo de puta Pues no hay bola Me he extrañado eso Hijo de puta Hijo de puta Me he asustado Ah, estoy oculto Aquí no me puedes ver Tercer Cuarto Vale Vamos a bajar por aquí Pero despacio Hay una bola Hay un impacto Bola de fuego Seguro Cobajo se me temo Una hostia muy dura Ya sé Fuck Quería amortiguar el golpe Poniendo un bloque Pero mis cojones El bloque ¿Cómo es eso? Ah, un mini cerdo Orito Nada Por ahí Esto es un puto Tú no lo he hecho Por alguien No me jodas A ver dónde lleva Ahora es cuando Hay un portal del Nether Porque puedes construir Portales del Nether Que funcionan El único problema Es que tienes Puedes tener La mala suerte De que te toque De que un jugador Lo vea Y pues Entre en tu casa Si es que tienes El de esto en tu casa Sin duda Aquí ha habido PvP creo Porque como está Esto así De salto De salto Y coloco Jódete ¿Cuándo consigo más dinero? Consigo dinero Y no sé cómo Tío Soy mago Uy Esto lo necesito Para hacerme Futuros ascensores Y también trampas ¿Por qué? Entre otras cosas Joder El puto pico Pico de inicio Tío Es la polla Anda que no me había dado cuenta Tiene eficiencia 2 Y rompibilidad 2 Está Está muy bien El puto pico Para ser de piedra A ver A ver A ver dónde Llego yendo Por aquí Sin duda El hombre Pasó por aquí Eso sí Parece que Colocó putos explosivos ¿Para qué tal? El hombre o mujer No sé Puente Se fue luego por aquí No sé si esto Llevará poco O mucho tiempo hecho Yo solo sé Que voy a ver Dónde coño Acabo Lo siento mucho Pico Pero Desaparece de mi vista Gracias Pico es por la espalda ¡Ah! ¡Hijo de! Puta lava Como me la encontré por ahí Me da igual perderla Camino 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 Yo que sé Por aquí mismo Tío Camino Camino Antorcha Hostia Ya ve ¿Qué pasó? ¡Caga con tu puta! ¡Ah! ¡Hijo de! ¡Dime mires! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No puto! ¡Ahí! ¡Puerco! ¡Toto! ¡Ven, ven! ¡Venga! ¡Parguela! ¿Para qué? ¡Ponte al culo! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me morí! ¡A mis cosas! ¡Menos mal! ¡Pero qué! ¿Cómo coño? O sea, me han tenido que matar por la puta espalda Sobre todo porque cuando me han matado he tirado para adelante Con lo cual sí o sí por cojones me han matado por la espalda Pero no había nada Ni nadie por mi puta espalda Tampoco está ahora el cerdo No tiene puto sentido como me he muerto De hambre no creo ¿Cómo me he muerto, tío? ¿Cómo coño me he muerto? Ay, magia negra No se me ocurre otra cosa Madre mía, tío O sea, por toda la cara me he muerto ¿Por qué sí? O sea, eh... Pues ok, no sé, joder Es más, por palmarla he ganado hasta dinero Cualquiera diría que morir vale la pena No me jodas Vale, ahí tengo que subir Pero va a subir bien Picando El caminito, ¿no? Sí, vale, por aquí Vamos a ir por el otro Ladul Ladul Vamos por el otro Ladul, hijo de... Hostias, hostias, hostias No me interesa Spawn, por favor Acá Que no me agrada El nether De momento no voy a volver al nether Uy, esta casi no la he visto ¿Qué coño es? Semillería En serio Es un poquito caro El tema de la puta Pero puede quedar muy bien la casa Nada, le pediré a alguno del clan Cuando tenga más miembros en el clan Barra suscriptores Porque yo solo voy a dejar entrar suscriptores O colegas Si no, no entra ni dios a mi clan Eso lo tengo clarísimo Vale, no me ataca ¿Y si puede entrar? A ver que hay O unas escaleras Más escaleras Oye, y todo esto Subir vale para algo Hijo de perra Ya te he visto Es un parkour O soy imbécil Y no veo bien Porque esto está oscuro De cojones Y he saltado como el culo Porque esto está puesto como el culo O con un culo Ah, sirve para subir aquí Tirarte con el y-tras Me imagino Entonces ¿Puedes morir en el spa? No Lo acabo de averiguar Lo acabo de averiguar, chicos Esto me cuesta más de picada, eh No mire a los endermans 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 Si los miras El culo te abrirán ¿Cómo puedo tener más mana que vida? ¿Cómo es eso? No sé ni cómo coño lo he subido Ahora lo otro día No es coño La 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 No mires a los ojos a la gente Que no le gusta Cuando me compre el Minecraft, tío Me voy a poner la siguiente serie O sea, la siguiente serie que quiero hacer Si es posible Esta va a durar bastante Pero la siguiente serie que quiero subirme Me gustaría tener ya el Minecraft comprado Tampoco es que sea muy caro Pero antes tengo que tener trabajo Más que nada por eso Es que no tengo trabajo ahora mismo Y en cuanto tenga trabajo Pam Me compro instantáneamente Porque tengo dinero en el banco Más que nada por eso Pero no quiero gastármelo hasta no tener trabajo Tengo trabajo Pam Me compro el Minecraft Pam Serie ¿Cuál? Muy fácil Tengo echado el ojo a muchos servidores con mods Muy, muy buenos En especial de rol Mediovales Y eso a mí me interesa ¿Por qué? Porque soy el camionado puto medioval Me pone tilín Me pone burro La 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 No veo nada Dios Y esa puta torre ¿Vale? Tíentum Tíntum Tíntutum Tíntutum Y ahora que lo pienso Si muero aquí, aquí si que ya no recupero mis cosas En teoría, lo digo porque Nunca en mi puta vida he ido a él Siempre encontré los portales Incluso en las series, me he encontrado los portales Pero Lo que viene a ser siendo Allen En mi puta vida, tío, me he ido a Allen Teniente, ese puede casar a gente porque tiene rango Creo, no lo sé, tendría que mirarlo El tema de los rangos Que ya no creo que me compre un rango En un servidor de estos normalicos Si dijeras que es un servidor de roleplay Con mods Pues seguramente sí que me compraría un rango Para tener ventajas Por delante de los demás Brax, no En realidad no Es por simplemente tener un rango Y porque me da más experiencia en las cosas Supongo Y como Yo juego bastante Pues que me dé Un plus de experiencia Quieras o no Eso está de puta madre A la hora de mirar Luchar Y su puta madre Y ir antes de nivel Crear Un clan Porque el servidor Con mods Que yo quiero entrar Necesitas Mucha pasta Para crear un clan Y eso son horas Y horas de trabajo Por resto Quiero el rango Pero aquí no Porque ya tengo clan O sea Literalmente aquí Quieras un clan Es gratis Y no es coña Se me había ido El alma del cuerpo En el momento En el que he visto Que había un hueco Menos mal Que mi personaje No ha decidido caerse Hay una antorcha Pa' mi Perdón Se me escapó No hace gracia Porque es que incluso El puto server Perdón Te dice la hora que es Son las 4 y 50 A ver que lo compruebe A ver si es verdad Las 4 y 50 Efectivamente Vale Que conste Me hace una cosa Que pocos saben Y es que Yo cuando Tengo hipo Mi hipo Es que Como yo trago aire Erupto Vale Es una cosa Que tenéis que saber Por si muchas veces Me escucháis eruptar Para que sepáis que es Es por mi Por el hipo Es un Diréis Eso no tiene sentido Están mintiendo No Y no es coña El médico Fui al médico Para ver Por qué Cada vez que tenía hipo Eruptaba y tal Me decían que era Porque tragaba mucho aire Y no se que mierda Mas Epa bueno Una cosa Que tengo que decir Y es Hasta llegar Donde yo he llegado Vale Para hacerme La zona de la base Y su puta madre No es coña Cuando digo Que he visto Tropecientas millones De putas bases Hechas Polvo Pero hechas Polvo Pero polvo 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 hecho mal Osea Fuera coñas Esas casas No tienen arreglo Ni aunque le reces A Jesucristo A Satanás O a tu puta madre Que tiene el poder De invocar objetos Que no encuentras Y no es coña Y no es coña Y no es coña Perdón Por cierto Allá abajo Una cosa Que quiero enseñaros De esta zona Inferior Bajas He matado Un jugador ¿Cuándo? O me ha matado A mí un jugador Yo no he muerto Por un jugador En ningún momento En la cueva No en el nether Morí por un puto jugador Entonces Me mató Un puto jugador Me cago En su puta madre ¿Y de dónde coño Salió El jugador? Que me lo diga alguien Vale Esta zona No es coña Cuando digo Que es Jodidamente Enorme Vale O sea Esta puta cueva Es enorme El único problema Es que está inundada Por eso compré la esponja Lo que pasa es que Al romperla Se la lleva a la corriente Tira a buscarla Pero la corriente Se la lleva a tomar por culo Entonces Perdí la edad de esto Y Cada vez tengo más Bloques Para Para quedarme O sea Para un clamear Y quedarme una zona La zona Eso está de puta madre Me podría quedar ya la zona Y quedarme el iglú Y así que nadie toque mis cosas Por si En algún raro Caso Llegase a pasar Aunque no creo Ni aunque Ni aunque mis suscriptores Que estén en este server Que no creo que haya Ningún suscriptor mío Cuando este server Puede Puede Hay más Muestra hasta mis coordenadas No tengo miedo Perras Porque no vais a saber llegar Más que nada Por eso Vamos a ver Cómo funciona Esto Del un clamear Me da los cojones He creado un clame Vale Área El área El área necesita ser Mínimo 5x5 Ah vale Vale Creo que más o menos Sé cómo va Creo Espérate Voy a probar Antes que nada Vamos a hacer las cosas Tengo 1420 De bloques Para recoger De momento Lo que voy a clamear Es La puta casa De ahí Me imagino Que esto Ya no es tocable Desde aquí O Cómo va esto De ahí Supongo que esto Ahora mismo Está un clameado Es que no sé Cómo va Yo supongo Que ahora mismo Esto es mío Eso sí Creo que no No mucho La verdad Es que tengo Muchos bloques Cogidos Por eso No se me cubre Todo Creo Quiero que me cubras De ahí Aquí No entiendo Cómo va Esto Joder Esto es una mierda Muy rara Mierda A ver dónde llego Oh magic Pero que no sé Cómo va La puta Para Coño Fuck you Fuck you Vale Vamos a probar Si yo quiero De aquí A Aquí Entonces En teoría Hay un clame No Vale Entonces nadie Puede Robarme En teoría Ya Y si cierro La puerta Nadie puede Entrar Tampoco Vale Creo Que ya Tengo El clame De mi base Hecho Estoy mirando Una cosa En especial Porque soy una rata Y quiero descargar Un juego gratis Que me ha gustado Digo Para qué gastarme 10 euros Cuando lo puedo Buscar por ahí Gratis Vamos a mi parecer Es mejor así Que me compre el juego Es algo que tengo Clarísimo Porque siempre Que me descargo Un juego pirata Me acabo gustando Y me lo acabo Comprando Pero de aquí A que eso llegue Que no creo Que tarde mucho La verdad Porque tengo 29 Curriculus Preparados Para irme mañana A buscar trabajo Es por eso Que mañana Seguramente no No trabaje No Soy imbécil Mañana no lo grabe Nada Aquí no puedo De esto Pues ¿Qué tengo por culo? A ver Si me voy a dar Me voy a dar El mismo sitio Parece que sí Me voy a dar Por culo Fuera ¿Sigo grabando ¿No? Sí Yo no sabía Si seguiría grabando No Vale De momento Lo que voy a hacer Es dejar este servidor Un momento Y irme a otro ¿Por qué? Porque me apetece Jugar otra cosa Que no sea supervivencia Llevo bastante En el Minelandia Tío Chicos Que es donde yo tengo Estoy jugando Ahora mismo Con mi propio clan En Minelandia ¿Vale? Pero también También estoy De vez en cuando En E-Craft Nealand Hidra Craft Y ya no Ya no vuelvo a entrar A Medieval Craft Así que creo que este Lo voy a quitar Ya que ya no juego más Este más bien Directamente no juego Porque No tengo ni puta idea Sinceramente Es que no me deja jugar Supongo que porque Tengo que ser un Cuenta Premium O sea El Minecraft comprado Si no No entiendo Por qué no me deja ¿Te imaginas que era Para dejarme mal entrar? Esto Eso pensaba Que no me iba a dejar Eh ¿Es Roll Mine? No sé si he entrado Alguna vez en Es Roll Mine Ah No, no he entrado Es Premium La verdad es que Solo voy a entrar Una vez más A E-Craft Así que voy a poner La contraseña que tengo En E-Craft Creo que Es que Como en cada puto servidor Tengo una contraseña Distinta Para que no me roben La cuenta Ah, no me ha pedido El pello Aquí entra Alguna vez Ahora que lo pienso Esto que voy a ser Coucha Waka 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 Ah, si no estoy Ni registrado Pito Ese comando no existe Ah, tengo que escribir La contraseña Dos veces Perfecto Ay, su puta madre Cuántas cosas Complicas Me hacen hacer Toma, justo a dos segundos chaval Soy el puto amo No soy el puto amo Y por qué coño Y por qué coño Sigo siendo hostif Me doy a mosco A mí mismo Cuando veo eso Esto que mierda es Perfil Siguiente menú Bras 15 IT Etiquetas Tienda virtual Nivel Social Ajustes Misiones Idioma Siguiente Lobby 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 Hay muchos lobbies Esto que pollas es Cosméticos Tipo de qué coño Quiero cosméticos Tengo alguno Anda, mascotas No puedo tener nada Todos Artículos Anda, futbolistas Ski wars Bed wars Arena No sé qué Practicen Survival Ski block Prototipo 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 No sé qué coño Es eso Otro Survival Otro Eeeeh Ese no es Mi cuerpo Ese es Mi puto Cuerpo Eso no es Mi puto Cuerpo Pero sin la cara De lobo Y sin la Ve en la espalda Pero es mi cuerpo Bueno Una cosa Que tiene Que tengo que decir La espalda No tiene tonos De negros distintos Eso está mal Y Tiene una Mancha roja La esqueleto No saben copiarme La skin No se le da bien Me quiero Me quiero yo Una puta skin Y la gente Me la copia O me la medio copia Eeeh Ahí hay otra cosa Survivor de subs Soy cubo Ah Por felicidades No sé Oye Hay otra cosa Y por ahí No sé Si habrá algo No traslate Cubo 2 Pero que es cubo Mira Sabes que te digo Voy a Que cojones Vale Hostias También tiene Yo también quiero Mierdas de esas Estandartes Lugias Partículas Miniaturas Cuerpo Pues mira Prefiero hacer esta mierda Fuck Se supone que ha hecho algo Se supone que ha hecho algo Filtro Puta madre Pues no sé 1.17 1.8 Pero es que no entiendo Eso de varios Survivors Aquí Y luego otro puto Survivor Allí No mira Voy en este A ver No hemos podido conectarte A cubo Por favor Inténtalo De nuevo Lo que me intriga Es lo del prototipo A ver Que coño es esto Prototipo What the fuck ¿Otro lobby? Ok Tienda High Fin Modalidad ¿Tú qué? No eres nada Parece ser TNT Run GitHub Squid Games Party Games Captura la lana Captura la lana En cabeza Es un captura la bandera Pero en vez de una bandera Es una lana Bueno Sí Pero es que soy Steve Me estoy dando mucho asco Solo por ello Hijo de CP Rojo Ven aquí Perra Tengo un hacha de hierro Y se usa la What the fuck Hostia Pero ¿Cuántos ojos hay aquí? Follares Voy con un lag Que no tiene Ni Jesucristo En su PC Tostadora Con eso lo llevo todo Estás en el equipo azul Ah sí No me digas No lo sabía Pensaba que era el equipo morado Pero ¿Dónde coño está la lana? ¿Ya? está vacilando hija bota quita 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 yo creo que cerro demasiado el minecraft el cerro del todo el minecraft, soy la persona más inteligente de este mundo como tengo cosas que hacer ya he grabado dos dos vídeos para hoy, yo creo que hoy está bien